Alianza Grubera Mi amor Eran mis manos que atraviesaban A mi pobre corazón Ven para ti y a tu lejos Porque ya vas a ver Solamente te amuraba Y alentar de comer Y con todo hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entendí mis brazos Tú me decías Y no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado brillante Porque yo regresaré Y serás mía para siempre Alianza Grubera Alianza Grubera Yo no sé Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entendí mis brazos Cuando entendí mis brazos Si ya te olvidaste Ha quedado brillante Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Alianza Grubera Alianza Grubera Alianza Grubera Te has quedado Te has quedado de alegría Mi vida entera Con todas esas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Soy tu compañera Soy el eterno enamorado de mis ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las bolas Más lindas de mi vida Son junto a ti Soy muy feliz Contigo Más lindas de mi vida 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 Con todas esas fuerzas del corazón Más lindas de mi vida Te quiero Las horas más lindas de mi vida Junto a ti Soy muy feliz Contigo Soy muy feliz Soy muy feliz